Debe ser que me lo llevo la sangre. Yo siempre quise hacer medicina, las cosas como son. Pero mi padre, que era más inteligente que yo, decidió que me metiera a enfermería, que era una carrera, una diplomatura, y que bueno, y después si terminaba, sacaba de enfermería, me podría seguir haciendo medicina. Y al final, pues la verdad, me encantó tanto la enfermería que me quedé aquí. ¡Soy enfermera! Gracias.